I want to run away Just you and I 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 Hola amigos, bienvenidos Hoy vamos a compartir un video especial Hoy vamos a compartir un reto Desafío del amigo Julián González Que es un seguidor del canal Y me ha propuesto hacer un desafío Algo entre los dos, así que la verdad Que me pareció muy buena idea, lo vamos a hacer De una manera divertida, ok, porque Aparte que es un desafío y es un reto Entre los dos, más que nada es para hacer Algo divertido, no es para desafiarnos Entre nosotros, ni para probar Quien es el mejor, solamente es para hacerlo un poco Divertido, ya que vamos a hacer ataques Con Zucas, y el reto consiste En lograr destruir la mayor Cantidad de bases posibles con Zucas El héroe puede ser cualquiera Pero sin potenciar estatuas ¿Sí? Y sin estar explorando las bases O sea, tiene que ser una base random O sea, yo voy por cualquier lugar Por ejemplo, pillo esta Por ejemplo, esta ya está explorada Así que la vamos a cambiar ¿Sí? Y ataco a esta Si el primer ataque ya me sale una base Muy difícil Y ni siquiera logro destruir una base La verdad que va a ser mala suerte para mí Pero bueno, aquí más que nada Es un poco de suerte también Puede ser que en el primer ataque Me salga una base que está súper fácil Y podría lograr destruir mayor cantidad de bases Pero bueno Va a ser completamente random Para que sea el reto un poquito más divertido ¿Ok? El amigo Julián ya hizo el desafío Ya compartió sus ataques Así que bien amigos Los dejo con los ataques del amigo Julián Y nos vemos enseguida Creo que lo puedo hacer ahora Voy a hacerlo ahora en este momento Listo Como yo estoy participando en un reto Solo va a potenciar la daño Entonces vamos a comenzar Va a ser chistoso No sé si pierda y gane No quiero perder Pero bueno Esa es la gracia del juego Listo Ya vamos a atacar No puedo explorar Si sale difícil Pues lastimosamente Me fregué Ese va a ser el pequeño problema Intentaré Bueno Nuestra cuesta es tan lejos No tengo Puedo salir tranquilo Lo bueno Bueno a ver Lo miro Me limpio esta Me limpio esta Vale bien por la orilla Ya puedo mamar una mina nomás Ahí Mira más de camino Llevo acá Pues no sé Pero voy a intentarlo A ver como llegamos Tengo cierta energía para llegar Bueno Puedo salir tranquilo Están muy lejos los cañones de boom Los lanzacuetes Los emocionadores Todo está muy lejos Entonces Tengo una pequeña ventaja Lo primero tengo que llegar bien al borde Para poder hacerlo bien Vamos a mamar esa mina A mi na ahí Todo el borde Necesito acá la esquina A la esquina Para que luego me hagan un problema A mi familia No me mareja mina Yo sé que no las pierdo Pero quedan muertas Como les dije Quedan muertas Se les tiene una curación Va a llegar justo Lo que se vio después Va a llegar justo O no va a llegar con energía Vamos a mirar Listo, llegué Último, vengala al cuartel Miren que tanto se abren, perfecto Muchos racos Esto y esto Curación Curación, 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 curación Vamos, vamos, vamos Sea la opción, pues No perder zucas, pero bueno Es un juego Bueno, por lo menos nos llevamos una O sea, esto es un ataque Sin pensar, o sea, así más o menos Se hace un full zucas, pero aún así pues Pues no nos fue tan mal 69 zucas Por lo menos ganamos una buena recompensa O sea, la gracia es esa No puedo ni recargar O sea, eso ya es un Bueno, entonces miramos A ver si podemos hacer el otro No sé, mirar 57 Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar ¿Podemos hacerlo? No sé El problema es que no tengo mucha energía Ese es el pequeño problema Que no tengo energía Ni tropas como para llegar allá Sin ningún problema Ese va a ser mi dilema Me la va a jugar Bueno Pero como él venía diciendo Gracias, sabiendo que el lanzacuete me puede dar Pero bueno, ya que Mira si llego o no llega Creo que no llega No, si llega Sabemos Me riesgo a perder Uy, no, menos mal no pega duro Llego un tiro normal de lanzacuetes Para la esquinita Tapamos Me la voy a jugar Curación Pum, listo Equimo derecho Aquí Va a perderse Ahí no Qué bueno, qué bueno Último Bueno Creo que esta Si no tiene vida Que creo que Ah, si tiene potencia Imagina además ¿A qué más? Tiene potencia Bueno A ver si me hace las decisiones Una Dos Y tres Perfecto A los tres Si Si no me mando No, pues que tiene mucha vida Tiene mucha vida Bueno Bueno chicos Pues perdí el reto Me la estaría dejando en pantalla ¿O no? Alfredo YouTube Les va a dejar el video en la pantalla Sobre el reto que tendré que hacer El reto Es Cepillarse Con jabón Durante Treinta segundos Sin escupir Ni nada Y bueno chicos Nos vemos en un próximo video Dale like Y suscríbete Bien amigos Recién acabamos de ver Los ataques del amigo Julián Que no tuvo mucha suerte Ya que en el primer ataque Perdió muchísimas sucas Y ya no le dio para Atacar una segunda base Pero bueno Al menos logró Derrotar Una base Y también vimos que potencia una estatua Pero la verdad que no importa Porque fue una de daño Lo cual no hace falta Porque las sucas Llevan demasiada potencia Cuando disparan al mismo tiempo Así que bien Ahora es mi turno Como les dije Tienen que ser bases random Bases que no haya explorado todavía Para que No lleve ningún tipo de ventaja Vamos con la primera Esperemos que no me salga Una base Súper difícil A la primera Porque ahí si la molamos ¿Ok? Bien Primera base Bueno Tienen un diseño de base Pegado a la playa Lo cual me Me resulta un poquito Más sencilla Ya que No voy a gastar tanta energía En el desembarco Y gastar tanto en humos Pero bueno Esperemos que me alcance Para hacer las congelaciones Que necesito aquí A ver Vamos viendo Me quito esta de aquí Voy a meter solamente 5 lanchas de sucas No voy a meter todas las lanchas Porque si pierdo todo Aquí se acaba Es el desafío Ok Vamos a meter 5 lanchas Madre mía La gorda Se comió la mina Vamos bajo lanzacohetes Espero que no haya otra mina Escondida por ahí Porque me revienta Venga el cuartel Y arrancamos aquí Con las congelaciones Importantes Y bicharracos Perfecto Terminé El primer ataque La verdad que La gorda se comió la mina Ha salido muy extraño El ataque Pero lo importante Es derribar La primer base Ok Ahora estoy empate Con el amigo Julián Estamos empatados Tendría que lograr Una base más Para lograr el desafío Porque Consistía en poder destruir La mayor cantidad De bases posibles Como pueden ver Sin restaurar las tropas Ok Hasta que nos quedemos Sin sucas Vamos a la siguiente Vamos a ir por una base grande Acá hay una Que está a nivel 65 Sin explorar Vamos por esta Bueno Vamos viendo Bien Esta con 3 congelaciones Yo creo que Voy a ir tranquilo Vamos a tratar De que la gorda La sargento brick No se muera Tan rápido Ok Y arrancamos Ahora si voy a meter Todas las ucas Bueno Las que me quedan Ok Voy a meter Todo lo que me queda Y arrancamos Con el humo Vamos para arriba La voy a dejar Aquí abajo Este lanzacohetes Ese va a ser La posición final Ok De aquí Venga la hacia el cuartel Voy a tirar 3 congelaciones Y un poco de bicharraco Y espero que ya me dé Justo Para la segunda base Vamos a arrancar 1 2 3 No tengo más energía Un poco más de bicharracos ahí Y listo Segunda base Liquidada Sin mucho problema Aquí perdí muy poca azúcar Así que Vamos a seguir por otra base Vamos Aquí no perdí ninguna azúcar Así que la verdad que Tranquilo Ok Tranquilo Tranquilo Ya con esto Superamos al amigo Julián Y como les dije A este desafío Obviamente vamos a parar Alguna prenda cada uno Pero ya lo estaré Diciendo Después de este ataque Porque aquí ya creo que pierdo Las ucas que me quedan Aquí ya creo que pierdo todo Esta base está más complicada Que la anterior Tengo que voltear esta también Pero lo voy a intentar Yo creo que este va a ser El último ataque Ya que creo que voy a perder aquí todo Arrancamos Me voy a colocar bajo el lanzacohetes Que está detrás del cuartel Esta posición Y a ver si se puede Vamos Vamos de aquí ya Venga la Al cuartel Vincharracos Y vamos viendo A ver si se puede Guarda que llegó el mortero Y listo Y listo Pero lo conseguimos Ok Tres bases ahí Con sucas Otra cosa Teníamos que hacerlo Con cuentas más o menos Del mismo nivel Ok Él hizo con su cuenta Nivel 55 Yo tengo la de nivel 57 Pero estamos igual No hay muchos cambios De la 55 a la 57 Aquí perdí 65 Aquí perdí 65 sucas Terrible No sé cuántas sucas me quedarán vivas Vamos a ver las lanchas No me queda ninguna Listo Se acabó aquí Pude destruir tres bases Así que gané el desafío Bueno Ahora vamos a explicar La prenda que tiene que pagar El perdedor Con el amigo Julián Ya habíamos arreglado Antes Que el perdedor Tiene que cepillarse Los dientes Con jabón Tocador Ok Ese jabón que usamos Para bañarnos Y lavarnos las pelotas Ok Ese jabón Y bueno Antes de empezar A cepillarse Tiene que Obviamente Tiene que grabarse Muy bien Si Y este Mandar un saludo Para mí Y para Las 3200 personas Que ya están Suscritas al canal Y la verdad Que les agradezco Muchísimo A toda la gente Que siempre está Apoyando el canal Y nada amigos Cualquier sugerencia Que tengan O para otro desafío Más adelante Lo van dejando En los comentarios Ok Y mañana no se pierdan Que subo La fábrica de guerra Y vamos a estar Haciendo también Un especial De que pasamos Los 3000 suscriptores La verdad Que estoy muy contento También les voy a estar Dejando en la descripción Del video El canal del amigo Julián Así que nada amigos Me despido Un saludo para todos Y nos vemos en el Próximo video